Música Seis equipos computacionales entregó la Fundación Chilenter al Círculo Social Subuel de Rancagua con el objetivo de implementar una sala de alfabetización digital para adultos mayores. La entrega estuvo encabezada por el presidente del Área Sociocultural de la Presidencia, Sebastián Dávalos Bachelet, junto a la directora ejecutiva de la Fundación Chilenter, Irina Reyes y la intendenta Morín Contreras. Vinimos a hacer una donación por parte de la Fundación Chilenter, que consiste justamente en computadores para que la gente del Círculo, los beneficiarios del Círculo, básicamente de la tercera edad, pueda disminuir la brecha digital gracias justamente a esta entrega de tecnología. Para nosotros como gobierno regional nos encontramos muy contentos y satisfechos de que ellos hayan sido escogidos nuevamente para este comodato, porque nos encontramos con una agrupación que es muy activa dentro de Rancagua, que ha sido capaz de recuperar las raíces y de pensar que el patrimonio de la humanidad, llamado Zubel, no es solo una temática para la historia, sino de que la hacen carne cada vez que se reúnen aquí, todos los días del año, con distintas actividades. Una de las líneas que tiene la Fundación es entregar tecnología a los adultos mayores y a las organizaciones sociales. El Círculo de Zubel cumplía estos dos requisitos y por tanto nosotros lo que hicimos fue potenciar el laboratorio. Todo este laboratorio donde estamos en este minuto está formado con computadores de la Fundación. Entregamos previamente seis y ahora seis, hacen doce computadores para que ellos puedan iniciar unos mayores turnos en sus talleres de alfabetización digital. El Círculo Social cuenta con casi 30 años de existencia y ha trabajado para mantener y transmitir el legado del campamento minero Zubel. Con esta entrega de computadores, la organización podrá aumentar sus cursos de alfabetización dirigidos especialmente a sus socios. Estamos muy contentos, ¿por qué? Porque teníamos lista de espera para capacitar a adultos mayores y ahora ya tenemos el doble. Así que para nosotros es un maná que llega del cielo y poder capacitar a la gente. Nosotros somos casi la mayoría de adultos mayores y necesitamos comunicación. Posteriormente, Sebastián Dávalos y la Fundación Chilenter se dirigieron hasta San Fernando, donde hicieron entrega de 10 computadores a la Unión Comunal del Adulto Mayor de esa ciudad.